El antiguo pasaje Fernández que ya no está, porque ahí crecí, ahí pasé un maravilloso fin de semana junto a mi yaya y a todos los amigos y amigas del pasaje Fernández. Las navidades, las navidades, pero hoy día por todas las circunstancias personales y familiares, familiares, tiene una carga emocional muy fuerte, pero me encanta vivir ese momento hoy día con mis hijas y rodeada de la familia. Maastrón, Almunia y, por ejemplo, Lewandowski, Lewandowski de Presupuesto. Aparrosón, perdón, Aparrosón no, a Martin Schultz, Martin Schultz, Martin Schultz. Cocino poco, pero lo que más me gusta es la repostería y sobre todo hace tarta de manzana con mis hijas. Bueno, pues lo del PSOE tiene su historia. Mucha gente podría suponer que he sido militante del PSOE desde chiquitita. Sin embargo, me llevó tiempo hacerme militante porque de alguna manera yo quería estar absolutamente convencida de que esa era la infracción en la que yo quería militar. Y recuerdo de hecho muchas conversaciones con mi madre cuando comíamos escuchando en el diario que yo era muy crítica y mi madre tenía muchos debates con ella al respecto y en mi casa. Y finalmente acabé militándome en el PSOE porque fue absolutamente por convicción que era el partido en el que yo me encontraba más a gusto, en el partido que defendía mejor los ideales y los valores que yo creo. Para mí hay una clara línea roja que además ha quedado en evidencia en estos dos años y pico del gobierno de Rajoy. Y son las prioridades sociales. La sanidad, las prestaciones sociales, la educación, la igualdad, la no discriminación. Para mí son cinco pilares fundamentales donde hay una diferencia brutal entre el Partido Popular y los socialistas. Y así ha quedado en evidencia en los últimos años del gobierno de Rajoy. Oficialmente 15, pero se dice que pueden ser más. Bueno, la verdad es que no compras el partillejo, lo reconozco. Estoy a priori a favor, pero siempre y cuando se tengan en cuenta otros temas que van incluidos, como la protección de datos o los temas culturales, que es por los motivos por los que el Parlamento Europeo y el socialista del Parlamento Europeo de momento no han apoyado. En Bruselas, que es donde están mis hijas, está en el Colegio San Pedro. El Colegio San Pedro. ¿Por qué? Pues de las opciones que teníamos, fue el que más nos gustó, por el tipo de enseñanza que daba y por la interculturalidad y la mezcla que tiene la clase. Fue una decisión complicada, pero no es como para cualquier padre o madre que decide conocer de tus hijos, pero estoy muy orgullosa, muy satisfecha, muy contenta por los resultados. Y creo que también, como consecuencia de esa buena elección, cuando venimos a Ceuta, y mis hijas vienen aquí con sus primos, con la guardería de aquí, que también admeto, su integración es absoluta y con una facilidad maravillosa. El Instituto fue Siete Colinas, pero quizá lo que puede ocurrir es que la maternidad la tengo ahora muy presente y es una de mis prioridades, por eso me ha salido primero el Colegio de mis hijas y no el mismo. Pues confieso que últimamente veo un poco la tele, veo más internet, una vez que las niñas están acostadas. Pero, por ejemplo, el otro día me dio mucha rabia perderme el debate de los candidatos a la Comisión Europea que se transmitió en 24 horas. Las Azores, que es donde vive la otra parte de la familia de mi marido. Pues en primer lugar, ayudar a la gente de mi familia que lo está pasando mal como en muchas otras familias. Y después, pues tratar de pagar esas hipotecas en las que estamos vendidos todos. Cuando deje la política que haré, pues seguir viviendo y seguir peleando. Tengo la suerte que los valores y las ideas que tengo las puedo defender con dos herramientas. Y es como lo estoy haciendo actualmente. Por un lado, aportando y trabajando y colaborando con el Partido Socialista y actualmente como candidata. Pero la segunda herramienta que tengo a mi disposición es la Asociación Carmen Cadeira. Que es una asociación a favor de la igualdad, de la no discriminación, de la justicia social. Y yo creo que con ella tengo un sueño personal. Y es consolidar esa asociación y que tenga un espacio suficientemente sólido para que el día de mañana sean mis hijas las que sigan ese testigo. La apuesta firme por un trabajo, por un empleo de calidad y digno. La apuesta por los jóvenes, porque el futuro, nuestro futuro, pasa por ello. Y por supuesto, y sin lugar a dudas, la firme lucha por la igualdad. A través de las directivas de igualdad de tratos. A través de la lucha contra la brecha salarial. A través de imponer una directiva contra la violencia de género. Por lo tanto, empleo, digno y calidad, los jóvenes y la igualdad. Pues creo que prefiero los aviones tan y como están las cosas y con los servicios que ofrecen. No, sobre todo leo la empresa a través digital. La empresa a través de lo de internet y lo de internet. No lo sé, exactamente no lo sé. Y cada vez va cambiando. Creo que son más de 30 años. Víste me despacio que tengo prisa. Porque últimamente con las niñas tengo la sensación que corro mucho y llego siempre tarde. Un libro. Las promesas políticas de Marban. Una película. Ete. Es una de mis películas favoritas. Y creo que además no me canso de verla. Cada vez que la vuelven a echar por la tela. Y que me siento a verla. Estoy deseando verla con mis hijas. Vuelve a disfrutar de Ete. Una canción. Dancing Queen. De Abba. Y me hago muchos kilómetros corriendo con esa banda sonora. Un cuadro. Pues cualquiera cual es. Acuarela. Marítima. De Manolo Rejano. Que fue mi tío y uno de los grandes acuarelistas de España. Me he aprendido mucho de la cultura belga. De los belgas. Primero porque han demostrado. Destacaría dos cosas principalmente. La tolerancia. Y la democratización de ese país. ¿Por qué? La tolerancia es un país donde conviven muchísimas culturas. Donde otras personas, otras nacionalidades llegamos y nos sentimos absolutamente acogidos, integrados. Y es muy fácil crear una red social. Aún ha habido el nivel de democratización y de la derecha que tiene la derecha en México es alucinante. Porque, por ejemplo, esas líneas rojas que antes yo hablaba, que nos diferencian en España, en la izquierda o en la derecha, a eso es intocable. Y, por ejemplo, gobierne quien gobierne, la legalidad del matrimonio social homosexual no se toca. Eso todo el mundo lo acepta. E incluso el debate social ahora va más allá. Están hablando de la eutanasia incluso para menores. Imaginaros todo lo que nos queda por aprender. Una mejor redistribución de la riqueza. La pobreza, por lo tanto, acabaría con ella. Bueno, cosas innumerables. Y ahora en campaña, muchísimos. Tengo por un lado los chats del partido y los compañeros aquí. Los chats de los compañeros desde Ferrapi de Madrid, con los que también trabajo. Más todos los chats personales. Innumerables. Llevo un iPhone desde hace mucho tiempo. Lo conseguí a través con una propaganda que había a través de puntos y completando algo. Y la verdad es que está siendo muy útil. Porque además con estos nuevos teléfonos inteligentes, tenemos internet, tenemos los e-mails. Y eso me permite estar conectada de cualquier sitio. E insisto, con dos hijas también es muy importante. Con papá y yo. En el Podemos. Me encantaría conocerlo, la verdad. Sí. Y además creo que tendríamos muchos puntos en común. Uf. Por las mañanas intento salir a correr, siempre que puedo. Y por las noches, para relajarme, muchas tabletas de chocolate. Estamos en un porcentaje del 70%. Uf, hay que haber que movilizarse. Hay que haber que movilizarse. Y yo creo que lo que más nos queda todo ese movimiento, el apretón de tripas o el revolver las tripas para salir a la calle e intentar cambiar las cosas. Y yo creo que quizás el 15M como movimiento no ha dado los frutos que a muchos nos hubiera gustado, sobre todo desde un punto de vista de estructuración y dar una herramienta, una respuesta sólida en el sistema actual. Pero sin embargo, creo que lo más importante es esa concienciación ciudadana que transmitió y que hoy día se sigue viviendo en las calles. Gracias.